Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un nuevo dip vegano. Voy a preparar sobrasada vegana. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta vegana. Esto no quiere decir, como ya os he dicho en otras ocasiones, que sea exclusiva para personas que lleven una dieta vegana, sino que es una receta que podemos utilizar todos y de esta manera, ya os voy a contar ahora cómo y por qué, pues vamos a ir reduciendo también el consumo de grasas saturadas y de productos de origen animal, que es bastante excesivo en la alimentación diaria. Entonces, hoy os voy a preparar una receta denominada sobrasada vegana. Es un dip precioso, maravilloso y riquísimo. Y sí, es verdad que recuerda bastante al sabor de la sobrasada, de ahí su nombre. Lo que vamos a utilizar son simplemente productos vegetales, de origen vegetal, para su elaboración, con lo cual va a ser muchísimo más saludable que consumir sobrasada. Nos sirve lo mismo para untar en un bocadillo, por ejemplo, para los niños, que si la queremos tomar como dip, untando con unas crudites o untando con unas regañas o con algún tipo de pan integral. Así que es una receta bastante versátil. El primer ingrediente que voy a utilizar es el tomate seco. Yo compro tomates secos en aceite, ya me habréis visto en alguna otra receta. Si los compráis secos tal cual, lo que tenéis que hacer antes de preparar la receta es hidratarlos en agua. Y de esa forma os cogerán un poquito más de textura y será más fácil también triturarlos. Entonces rechazáis el agua y utilizáis solo el tomate. En este caso, como os he dicho, compro tomates que vienen ya conservados en aceite. Sé que muchas veces no compramos este tipo de ingredientes porque pensamos que no los vamos a utilizar y se nos van a estropear. Bueno, pues os voy a dar un truquito para que podáis conservar durante más tiempo los tomates secos en el frasquito. Suelen ser frascos pequeñitos, igual vienen unos 6-8 tomates. Si os sobran, lo que podéis hacer es, y veis que el aceite que viene en el envase no os cubre hasta arriba los tomates, rellenar con un poquito más de aceite en casa hasta que estén bien cubiertos. De esa forma los vais a conseguir conservar durante muchísimo tiempo, ya que vamos a evitar la oxidación. El aceite nos va a proteger del exceso del aire y entonces van a conservarse muchísimo tiempo. Así que hoy voy a utilizar un tomate seco. También voy a utilizar como otro ingrediente los pimientos. En este caso yo voy a utilizar pimientos del piquillo que ya vienen asados. Los pimientos ya sabéis que son una buenísima fuente de vitamina C, pero sobre todo son fuente de vitamina C cuando los tomamos crudos. En este caso los vamos a tomar asados y directamente los voy a introducir en el vaso de la batidora. Si vosotros tenéis pimientos asados en casa, perfecto, todavía mejor. Yo sabéis que siempre me gusta daros la receta rápida, la versión fácil y rápida para que todo el mundo sea capaz de prepararlo en sus casas. Así que voy a utilizar pimientos en conserva ya comprados asados para que de esta forma sea mucho más fácil para todo el mundo preparar. Como grasa, como una de las fuentes de grasa y además también de proteína, unida a la proteína de los pimientos y del tomate, vamos a utilizar las almendras. Para que sean más fácil triturarlas, ya me habéis dicho en algunas ocasiones, a ver si las podéis utilizar en polvo. Y también por supuesto las podéis utilizar enteras si vuestra batidora es potente. Las almendras en lámina son muy fáciles de encontrar, probablemente son las más fáciles de encontrar en los supermercados y son muy fáciles de triturar. Así que es una opción que tenéis a la hora de utilizar las almendras si no tenéis una batidora de alta potencia. De esta forma vais a aprovechar todos los nutrientes de las almendras sin ningún problema, porque no vais a tener problemas para triturarlas. Voy a utilizar dos cucharadas soperas, sabéis que a mí me gusta utilizar las cucharadas para medir. Si por lo que sea vuestra batidora no tritura perfectamente las almendras a pesar de que sean en láminas, no pasa nada. Nos va a dar esa textura un poco más parecida todavía a la sobrasada, ya que el colorcito blanco va a parecer un poquito como la grasa que a veces tiene la sobrasada. Los trocitos más blancos. Así que con estas dos cucharadas pasamos ahora al aceite de oliva. Vamos a intentar añadir aceite de oliva virgen extra y si no, pues el aceite de oliva de la mejor calidad que podáis. Ya sabéis que es una fuente buenísima de ácido oleico y de vitamina E. Es una de las fuentes de grasas insaturadas más recomendadas en la dieta mediterránea. Así que voy a añadir dos cucharadas que además me van a favorecer que se me integren todos los ingredientes a la hora de triturar, ya que no le vamos a añadir ningún otro líquido. Entonces en este caso ya sabéis que siempre hace falta un poquito más de paciencia a la hora de triturar. Le voy a añadir también una pizquita de sal. La sal, si necesitáis reducir vuestra ingesta de sal, dejadlo para el final. Si veis que con el sabor del pimentón y el sabor del tomate seco, que ya es bastante potente, es suficiente y no necesitáis más sal, no se la añadáis. Yo solo le voy a añadir una pizquita porque ya sé a qué sabe mi tomate seco, no tiene un sabor muy potente y entonces me va a hacer falta. Pero es un ingrediente que prefiero casi casi que vosotros lo dejéis para el final y a la hora de probarlo podáis rectificar para que no sea demasiado salada la receta. Eso ya os digo a causa de los tomates que muchas veces vienen con un poquito de exceso de sal. El último ingrediente que voy a utilizar es pimentón rojo ahumado en este caso. Por ejemplo, podéis encontrar el pimentón ahumado o sin ahumar, picante o no picante, dulce. En este caso es dulce porque a mis hijos, como os he dicho en otras ocasiones, no les gusta mucho el picante, con lo cual prefiero ponerle directamente el dulce. Pero podéis también mezclar los dos y darle un toquecito un poco picante y más suave. El pimentón también es una fuente buenísima de vitamina C, de vitaminas, de minerales. Bueno, es un alimento que podemos utilizar también como sustituto de la sal en muchísimas recetas y como saborizante. Podemos sustituir muchas veces esas pastillas de caldo que solemos utilizar, por ejemplo, con las lentejas o con otras recetas de legumbres. Añadir una cucharada de pimentón y le va a dar muchísimo gustito. Así que aquí va una cucharadita de pimentón. Con esto tenemos todos los ingredientes y ahora, como siempre, ya sabéis que este tipo de mezclas al batir se quedan bastante pegadas y hace falta un poquito de tiempo para triturarlas. Colocamos la tapa y así ya podemos empezar a triturar. Como os he dicho, recordad que se os va a ir quedando pegado en las paredes y lo tendréis que ir bajando poquito a poco para terminar de triturar. Bueno, ya tenemos preparada nuestra sobrasada vegana. Bueno, ya solo nos falta, como siempre, servirla. Si la vais a sacar directamente, pues ya la podéis poner en un platito, en un frasquito bonito. Y si la vais a conservar, como siempre en el frigorífico, en un tarro hermético. Os recomiendo que la dejéis reposar un poquito. Está más rica, se van fundiendo un poquito más los sabores y está mucho más rica. Si creéis que necesitáis una textura más gordita, siempre le podéis añadir unas poquitas semillas de lino, que os van a dar una textura más gordita. Pero como os he dicho, a mí esta textura me gusta mucho porque me sirve para untar en el bocadillo, para utilizarla como dip. Y es muchísimo más fácil de untar. Le vamos a añadir, como siempre, un poquito de decoración. Le voy a aprovechar que hace contraste con las almendritas y se las voy a poner por encima. Así tenemos nuestra sobrasada vegana preparada. Bueno, con los ingredientes que yo os he dado, el sabor se asemeja bastante a la sobrasada. Es una realidad. O sea, no está bastante conseguido. Y así evitamos, como os he dicho, las grasas saturadas de la sobrasada. En otros países igual no sabéis lo que es la sobrasada. Pero bueno, es un ingrediente que se utiliza bastante en España. Sobre todo en la zona de Baleares, en Mallorca. Es muy típico de aquella zona. Entonces, bueno, podéis probarlo igualmente. Y si os gusta el sabor, pues ya sabéis un poquito a qué se parece. También podéis hacer alguna variación en los ingredientes. Como por ejemplo, si no queréis utilizar las dos cucharadas soperas de almendras, podéis utilizar la mitad de almendras y la mitad de pipas de girasol. Que también le dan un sabor muy rico y hace que quede bastante cremosa la sobrasada. Así que ya sabéis, animaros a prepararla, a preparar vuestras variaciones, vuestras modificaciones en la receta. Y así me lo podéis ir contando. También, como siempre os digo, podéis darle al like, por supuesto. Así yo sé que os gusta. Y también podéis suscribiros al canal. Así veis todos los vídeos de lunes a viernes a las 7 de la tarde hora española. También podéis seguirme en otras redes sociales si os resulta más cómodo. En Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Y espero seguir viéndoos en los siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal!